Mi nombre es Daniel Primera y junto a mi familia decidimos viajar por todo el mundo para traerles a ustedes una pequeña guía de los lugares que puedes visitar junto a tus seres queridos. Nos encontramos en Venezuela y es hora de retornar a nuestro hogar actual Lima, Perú. Pero antes vamos a visitar un último lugar maravilloso de mi tierra, Patanemo. También mostraremos cómo fue nuestra despedida de nuestros seres queridos y el retorno a Perú. Sin más, sean bienvenidos a una nueva aventura en nuestro canal Viajes de Primeras. ¿Qué tal queridos viajeros? Sean bienvenidos a una nueva aventura en nuestro canal Viajes de Primeras. Ya nos encontramos aquí en la playa de Patanemo, que es una de las más importantes aquí en Puerto Cabello. La bahía de Patanemo es una de las playas del estado Carabobo, ubicada en Puerto Cabello, dentro del Parque Nacional San Esteban. Cuenta con una laguna al extremo oeste y rodeada de una abundante vegetación de manglares y cocoteros. Además de poder apreciar los impresionantes flamingos dependiendo de la temporada del año. La entrada a este lugar cuesta un dólar por vehículo. Me parece que es muy económico porque aparte de que, bueno, eso ocurre la entrada, también incluye el estacionamiento y de verdad es muy seguro porque el carro lo tengo aquí al frente. Este es mi hermano Gemelo, mi prima, Caroline y la novia de mi hermano. Prometida. Y aquí está mi mamá y mi esposita. Hola. Y mi papá. Entonces, los precios de los toldos están a $10 dólares todo el día. Nosotros hemos alquilado dos, serían $20 dólares. Ahora lo que nos toca es disfrutar este lugar. Yo voy a quitarme esta ropa y créanme que voy a tirarme de esa playa. Así que, bueno, vamos a ello. Bueno, vamos a ello. Mira, vamos a ello. Gracias. Oh. No hay tiempo para siempre Y ya saben lo que dicen Solo ten will turn A dar tu castillo de arena Y ya saben lo que dicen Y nada que realmente can Hey When I'm sleeping with someone new I just close my eyes and think of you When I'm sleeping with someone new I can't help myself I don't wonder if you Still feel the way I feel Are you sleeping with someone new Someone new Someone Who 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 In the Oh! Yo! 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 Aquí en la cámara ¿Te gusta? ¿Te gusta? Una ébola ¿Te gusta Vicky? Yo! ¿De la cámara? ¿Te gusta Vicky? Si es un día, es un día, es un día entonces hemos llegado aquí al punto donde les comenté que hay un río y del otro lado está la playa, vean esto, tenemos al río aquí de este lado donde la gente se puede bañar y tenemos la playa de este otro, puedes elegir las opciones que tú quieras, bañarte en el río o meterte en la playa si quieres pasar un tiempo, no haya mucha ola donde puedas compartir con tu niño, tienes el espacio de este pequeño río y si quieres un poquito más de acción, traes tu voz y traes una tabla, puedes meterte en la playa y así puedes disfrutar del mar Las manos en este río quedó bastante frió, así que bueno vamos a probar, vamos a entrar a ver así que bueno, vamos a probar, vamos a entrar a ver a ver, a ver, a ver, a ver está fría ¡Suscríbete al canal! 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 doloroso pero bueno es parte de la vida pero bueno tenemos que retornar a nuestra a nuestra casa donde estamos viviendo actualmente que es perú y bueno ya también nos está esperando nuestra otra familia nuestros amigos así que bueno este viaje ha sido maravilloso y estamos feliz viaje venezuela así que bueno venezuela esperarnos pronto porque volveremos bueno amigos ya estamos aquí abajo como ahorita se ve el check-in qué tal amigos ya tengo más de una hora en la cola ya son a 1 y cuarto llegamos aquí a las dos tendía que iba a ser rápido pero resulta que no es así te voy a recomendar de una si vas a viajar aquí a venezuela para el extranjero trata venirte 14 ni 5 6 horas antes porque escucha y te va esto ahorita estamos en la cola no pasamos no avanzamos porque porque aquí en el aeropuerto no hay que no hay no hay no ha llegado el personal no hay personal para que chequeen los documentos de aquellas personas que vamos a otros países como por lo menos perú exige para pcr entonces dependiendo del país que vaya exigen documentación entonces ahorita estamos aquí trancado porque ahorita no hay personal que chequeen esos documentos y entonces estamos aquí amarrados básicamente lo que están pasando ahorita son algunos países que no necesitan ningún tipo de documentación como por ejemplo méxico que puedes ingresar sin ningún tipo de documentación solamente con tu pasaporte y eso entonces tristemente tenemos que esperar tanto porque bueno no hay personal ahorita para que revise ese documento entonces bueno vamos a ver qué pasa qué tiempo duraremos aquí ya ya son la 1 de la tarde 1 y 17 espero no tener mucho tiempo porque no hemos almorzado y quería almorzar bueno se me está descontrolando todo el vuelo sale a las 4 y 16 o sea que tendremos una se supone que son tres horas antes que tienes que estar aquí espero que por lo menos en una hora salgamos de esto yo tengo hambre en los víctores tiene hambre y yo también así que no es parte de lo que está pasando en el país qué se hace qué tal queridos amigos bueno ya terminamos de hacer el check-in maleta ya se fueron ya en el avión el proceso duró aproximadamente tres horas tres horas aquí en la cola haciendo el proceso de check-in todavía creo que estamos a tiempo para tomar el vuelo vamos ahorita rayos x a pasar todo el tema de rayos x y luego ya bueno ya hace después buscar para embarcar unos tips que lograr es que bueno los que van a perú para entrar al país de perú tienes que tener a juro prueba pcr negativa mínimo 72 horas sorprende aquí en el aeropuerto si no tienes eso no te van a dejar abordar entonces recuerda hacer de tus pruebas pcr normalmente el precio de las veces reciben eso el estado desde 60 dólares hacia arriba entonces bueno es un tip que te va a dar ya estamos aquí ya pasamos vamos a ir a la puerta de embarque a ver a esperar a que salga bueno este es el pasticho que pedí viene con un pequeso pecorino 8 dólares más esto que creo que es papas con croquetas y un refresco esta es la ración de 5 dólares de pequeño 5 dólares para la ración de pequeño más una malta qué tal lejero ya llegamos aquí para más vamos a buscar rápidamente la puerta de embarque porque como como al principio este hay que dar carrera porque el vuelo de venezuela se retrasó un poco bueno amigos ya estamos aquí en la cola en la puerta 124 buenas bienvenidas gracias y caballeros bienvenidos al aeropuerto internacional jorge chávez en la provincia constitucional del callao departamento de lima la hora local es 10 y 34 p.m. ya llegamos a perú pasamos todo bien en el vuelo de verdad que ha sido este a pesar de que fue largo el viaje este ha sido todo estuvo muy bien ahorita estamos ahorita aquí migración entonces bueno algunas cosas que le tengo que decir para entrar ahorita aquí a perú tienes que hacer la declaración jurada que aquí abajo te voy a dejar el link es de la página donde lo tienes que hacer aparte de eso tienes que tener una prueba COVID-PCR si eres adulto los niños como por el menos victoria ya no necesita la prueba PCR así que bueno para que tengas ese dato ahí recuerda que para ingresar aquí necesitas una prueba de COVID-PCR y realizar la declaración jurada que te dejo aquí abajo el link ya hemos salido de migración todo fino gracias a dios todo salió bien migraciones bueno nos pidieron todos los datos el permiso victoria de viaje este vídeo lo vamos a terminar aquí ya recogí mi maleta la verdad que la experiencia fue bastante agradable así que bueno ya vamos a ir a buscar nuestro taxi para irnos a nuestra casa este viaje ha sido una total locura cargada de muchas emociones entonces bueno dejamos este vídeo aquí y recuerda suscribirte al canal darle me gusta y compartirlo ya que cuando se nos estaría apoyando grandemente para continuar haciendo nuestros viajes por ahora los dejo pero pronto se vendrá una nueva aventura muchas gracias porque hasta hasta el final cualquier duda que tenga aquí abajo pregúntalo que nosotros estamos en posición para responderte oíste no lo olvides estamos en posición para ti cualquier duda que tenga de referente a viajar a venezuela y venir déjala aquí abajo que nosotros lo vamos a responder entonces bueno nos vemos en un próximo episodio mi nombre es dania primera y esto es viaje de primera chao y y y y y y Gracias.